Nacho, buen día. Buen día. Empataron el Clásico, dejaron una mejor imagen. ¿Cómo han arrancado esta semana? Hola. Sí. Se empató, obviamente, por cómo se dio el partido, por cómo lo planteamos y por cómo se jugó creo que nos fuimos con un sabor amargo porque queríamos, obviamente queríamos ganar, queríamos darle la alegría a la gente, darle una alegría a nosotros mismos, pero bueno, se empató y obviamente que esta clase de partido, como te decía recién, más allá que uno siempre quiere ganar, cuando no se puede nos ponemos a pensar en cómo se dio el partido y qué papel hicimos y la verdad que fue un partido importante y positivo para nosotros. Nacho, las sensaciones, porque te quedó esa última, faltaba muy poquito, no lo viste a Salazar cuando enganchaste, ¿cómo la viste de adentro? No, fue una jugada rápida, una pelota que pensé que iba a llegar más exigido con el arquero y al llegar y estar mano a mano pensé que estaba mano a mano con él y bueno, cuando decidí pasar al arquero me apareció Salazar ahí al costado que en ningún momento lo vi, con bronca obviamente porque podía haber terminado en gol y haber ganado tres puntos importantes más después del esfuerzo que venían haciendo mis compañeros para hacer un gran partido y bueno, yo creo que son cosas que pasan, cosas que se dan y hay que pensar en lo que viene. Recién hablabas un poquito del partido, pero te consulto, ¿termina siendo justo o injusto el resultado por lo que se vio en cancha? Fue un partido peleado en la mitad de la cancha, trabado, se jugó poco en el tema de que fue muy cortado el partido, pero creo que las situaciones más claras las tuvimos nosotros y si tendría que haber un gobernador tendríamos que haber sido nosotros, pero bueno, esta clase de partido sabemos que mayormente se dan así. Nos charlaba también durante estos días, ¿ustedes personalmente y grupalmente confían en esta remontada porque se ve un Juve quizás distinto desde lo físico, que desde lo futbolístico también va encontrando buenos rendimientos, se lo ve más ordenado, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, obviamente que a medida que pasan los partidos estamos sintiéndonos mejor, tanto futbolísticamente, físicamente y obviamente que los resultados después de haber ganado con Huracán en la semana se trabaja distinto, se trabaja más tranquilo, más relajado, con más confianza. Pero bueno, obviamente esto siempre depende de resultados, nosotros si bien hace mucho tiempo que no perdemos, también ganamos poco y eso lo tenemos que tener bien en claro, pero creo que jugando como se jugó el fin de semana es posible que ganemos muchos partidos, más partidos de los que podamos llegar a perder. Nacho, aquí en vivo para Gol de Vestuario. La pregunta es, ¿salió de acuerdo a lo planificado el partido? Obviamente el resultado no porque hubiera sido, creo que un poco más justo el triunfo de Neubels, pero ¿salió de acuerdo a lo que planificaron en la semana? ¿A cortarle la circulación entre los Chelsea y Servi? ¿Buscar con los laterales de Neubels? ¿Intentar con los volantes de Neubels? ¿Salió como realmente lo planificaron con Ocela? Sí, sí, lo habíamos trabajado y lo habíamos visto antes del partido de esa manera. Creo que se hizo un gran trabajo táctico dentro de la cancha, un muy buen funcionamiento del equipo dentro de la cancha y creo que eso fue lo que hizo sentir incómodo a Central durante todo el partido y que no haya podido encontrar el juego que ellos venían teniendo. Haber podido tapar bien a los dos jugadores más importantes de ellos ahí en la mitad de la la cancha, creo que eso fue importante, no dejarlo agarrar a la pelota de Musto para que salga con la pelota dominada. Creo que esos fueron papeles fundamentales para poder tapar todo ese buen juego que tiene Central en la mitad de la cancha y creo que se notó durante todo el partido. Fue una jugada rápida, recién decías al colega, pero ¿te sorprendió el cierre de Salazar? ¿No lo viste? ¿Cómo fue? ¿Te confiaste a lo mejor que ya se había eliminado al arquero y estaba para convertir? Sí, sí, pensé que estaba solo con el arquero. En ese momento pensé en... obviamente se te cruzan muchas cosas por la cabeza, pensé en definir de primera, pero cuando me vi que estaba solo con el arquero, pensé que era pasar al arquero y definir nada más y cuando tiro la pelota larga lo veo a Salazar que viene cerrando, que justamente después viéndolo por televisión era el jugador que había quedado habilitándome, entonces por eso llega rápido a cortar la jugada y bueno, la verdad que con bronca porque podíamos haber terminado con los tres puntos por esa jugada, pero bueno, son cosas del fútbol, pueden pasar, obviamente que hoy estoy pensando en que tendría que haber definido de primera y a lo mejor si definía de primera y lo erraba, iba a estar pensando por qué no lo pasé, pero bueno, son... el fútbol es así, hay que tomar la decisión en un segundo y tomé esa decisión, lamentablemente no terminé un gol. Ignacio, se nota que el equipo dio un vuelco de 180 grados del último partido entre argentinos donde no jugó para nada bien, que estuvo más cerca de perder que de ganar a estos dos últimos encuentros, donde bueno, Nuno ganó y fue protagonista y en el clásico fue también protagonista, esta es la idea que tiene, que quiere encajarles a ustedes, el equipo protagonista, esos traslados rápidos ya de defensa-ataque y el último partido, y la última pregunta que te quiero hacer es si de los cinco partidos, de estos seis últimos, fue el que más cerca que a Ñuble estuvo de ganar, los clásicos. Sí, obviamente que esta es la idea, obviamente quedan muchas cosas por corregir, muchas cosas por mejorar, pero esta es la idea, tener esa intensidad, esa agresividad a la hora de recuperar la pelota, de hacerlo sentir incómodo al rival, y después obviamente tenemos que tratar de ser un poco más profundo, de crear un poco más de situaciones, pero bueno, son cosas que se van a ir mejorando con el paso del tiempo y con el paso de los partidos. Y bueno, después con lo que queda, con la segunda pregunta que me hiciste, creo que sí, fue el partido que por ahí más cómodo nos sentimos en los últimos clásicos, el que más cerca tuvimos de ganarlo y el que por ahí más merecíamos. Bueno, Nacho, bueno, la información de último momento es que Boca una vez más viene por Maxi, y bueno, es un poco un boom acá, un brum en Rosario. Te pregunto porque alguna vez te buscó River, alguna vez te buscó Boca y el hincha se resistía a verte con otra camiseta que no sea la de Newell's. ¿Sabes algo? ¿Te sorprende la situación y te costaría ver a Maxi con otra camiseta, más allá de que sea solo para jugar la Copa y después termine el contrato y se retire acá? No, no, obviamente que eso es una decisión muy personal, me estoy enterando ahora por lo que me decís vos, yo la verdad no sabía nada, es más debe ser una noticia reciente esa. Sí. Pero no, no, la verdad que no sabía nada y es una decisión muy personal, muy personal que obviamente va a tener la decisión de Maxi. Obviamente al hincha siempre le va a costar tener y ver a los ídolos por ahí con esta camiseta como en este caso de La Fiera. Pero bueno, no me corresponde hablar porque no sé qué, y no pude hablarlo con él tampoco porque recién habrá mentido. Nacho, vos desde lo personal, ¿cómo te sentís? Porque quizás hoy te toca verlo desde afuera, ingresando en los segundos tiempos, pero me parece que ha cambiado quizás un poquito la mentalidad, no solo de grupo, sino también desde lo personal. ¿Cómo estás? Vos hoy por hoy en Newell's. Bien, bien, sí, creo que el equipo está rindiendo en los últimos partidos, como decía recién, estamos encontrando una agresividad, que por ahí en otros partidos no teníamos, la recuperación de la pelota a la hora de marcar y creo que eso es importante, es fundamental para hacer sentir incómodo al rival. Yo en lo personal me toca estar afuera, apoyo desde afuera y tratar de entrenar al máximo para si me toca estar de vuelta adentro, estar al 100% y los minutos que me toca entrar también poder rendirle al equipo, más allá de cómo esté jugando el equipo en ese momento, no, uno en lo personal siempre quiere tratar de mejorar lo que por ahí al equipo le falta en ese momento. Te lo pregunto a vos que lo vivís desde adentro, lo extra futbolístico, el ambiente que se vive en Newell's, las elecciones que se vienen, este tiri y afloje de las distintas listas, ¿termina repercutiendo en el grupo, en lo grupal, en lo futbolístico? Eso ya es más personal. Realmente a mí trato de mantenerme al margen de eso, pero obviamente es difícil uno cuando quiere tanto una institución, quiere tanto un club, es difícil alejarse y mantenerse lejos de lo que está pasando fuera del club. Yo creo que hay muchas cosas que se vienen haciendo mal desde hace tiempo en el club y bueno, justamente gente por ahí que siempre fue crítica con nosotros y que ha siempre tratado de no sumar, hoy está presentando lista. Entonces creo que eso es lo único que yo puedo decir desde mi punto de vista y trato de no involucrarme tanto en eso para que no generar estas cosas, pero bueno, es una situación difícil, es una situación difícil para los que realmente nos interesamos en eso y queremos tanto al club. Bueno, pero esperemos que lo que venga sea para el bien de todos. A ver, después de todo lo que se habló en enero, no es volver el tiempo atrás, pero tu partido no a River, también se charlaba de que había distintas reuniones y que vos en esas reuniones habías hablado de algunos puntos que querés que cambien o que querías que cambien en su momento. ¿Notás que ha cambiado? ¿Notás una evolución o notás una involución en estos últimos meses? Yo creo que estos seis meses se está esperando realmente a que llegue el día de las elecciones para ver qué pasa. No se puede notar una evolución cuando ya saben cómo va a terminar esto. Entonces creo que, como te decía recién, hay que esperar al 19 de junio, creo que es una decisión, y hay que esperar y ojalá que gane el que sea lo mejor para Newell. Vamos haciendo todo fuerza para eso. Pero, como te decía, es una situación difícil y complicada para nosotros, que nos toca vivirlo de un punto donde realmente no queremos involucrarnos, pero se hace difícil. Volviendo al partido y al futbolístico, ¿coincidís con Coudet, que fue un partido muy malo? Sí, fue un partido muy trabado, muy peleado, muy cortado, mucho fulles, mucha protesta. Entonces se hacía muy cortado, se hacía difícil mantener un nivel de juego. Obviamente los clásicos normalmente se dan así, pero yo de mi parte te puedo llegar a decir que si tendría que haber un ganador, tendríamos que haber sido nosotros por las situaciones que tuvimos a lo último, la de la fiera, la mía, y un par de situaciones también que tuvimos en el primer tiempo. Pero bueno, creo que sí, que fue un partido parejo, trabado en la mitad de la cancha. De cara a lo que viene, ¿qué sienten que les falta para poder empezar a ganar los partidos? Tratar de marcar la diferencia, de poder jugar con una diferencia, que ahí los partidos son distintos, ya se pueden manejar de otra manera, con tranquilidad. Y después de eso, tratar de liquidar lo que fue lo que nos pasó en los últimos partidos, más que nada de local, tanto con Aldo Civi, con Rafaela, con Unión. Fueron partidos que tendrían que haber liquidado antes y, bueno, el de Unión creo que merecimos darlo vuelta. Pero el otro partido teníamos que haberlo liquidado antes y no lo supimos liquidar y después terminamos empatando. Entonces, con Huracán, por suerte, no se pudo liquidar, pero por suerte terminamos ganando. Entonces creo que tenemos que saber manejar las situaciones de los partidos dentro de la cancha. Nacho, recién hablaban de lo político, de lo institucional. ¿Cómo influye en el jugador saber que la continuidad del técnico depende de la nueva comisión directiva? ¿Se habla, se ha charlado en la interna, entre ustedes, con el técnico? No, 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 para nada. Para nada. Nosotros tratamos de trabajar, tratar de mejorar, de cambiar la imagen nuestra y lo que queda del resto del campeonato, terminarlo de la mejor manera. Obviamente sería lindo terminar ganando los partidos que quedan, pero no pensamos en eso. Sabemos que a partir de junio va a haber muchos cambios en el club, pero tratamos de mantenerlo al margen. Nacho, quiero ir un poquito más allá. Comentaste que hay listas que no ayudaron en su momento al bienestar del club. ¿Cómo crees que le caería al grupo de jugadores y particularmente a vos si gana alguna lista que justamente no ayudó para que esté bien el club en el momento? En lo personal te puedo decir que sobre todas las cosas yo pongo siempre al club por delante que cualquier nombre, que cualquier hincha, que cualquier jugador, dirigente, técnico, lo que sea, siempre está el club por delante. Entonces uno siempre va a querer lo mejor para el club. Pero obviamente se va a ser difícil tener que mirar a la cara a alguien que por ahí en su momento fue oportunista y no le importó por ahí que Newell pierda para tratar de sacar rédito propio. Entonces se va a ser difícil, va a ser complicado, pero bueno, lamentablemente el fútbol en general es así y se vive de esa manera y uno por ahí, más allá de que a mí me cuesta, pero tiene que adaptarse a esas cosas. Nacho, no te preguntamos por estudiantes, semana corta, se viene el pinche al día viernes, ¿qué pudieron hablar con Ocela? No, los que jugaron recién ahora se están recuperando, pasó poco tiempo del último partido, así que seguramente en estos días vamos a empezar a mirar videos, a hablar un poco más lo que es estudiantes y pensar en el partido del viernes. Seguramente a partir de mañana vamos a empezar a mirar estudiantes.